Después de una llamada anónima donde se alertaba sobre agresiones en contra de Enrique Hernández, líder de autodefensas de Yurecuaro, acusado de ordenar la muerte del Edil de Tanuato, la Comisión Estatal de Derechos Humanos acudirá al Cerezo David Franco Rodríguez a realizar las averiguaciones correspondientes, dijo José María Cázares Olórzano. Sobre esta persona que fue recluida como posible autor intelectual del fallecimiento del expresidente de Tanuato y que nosotros estaremos en un par de horas más con el personal de la Comisión y el Servicio Médico para constatar su estado de salud. Dijo no poder calificar de cierta o no la llamada, pues fue anónima, por eso personal de la CEDH acudió a verificar lo comentado. Nosotros estaremos en posibilidades de ver si ha sufrido alguna situación de violencia, si ha sufrido alguna situación de tortura, emitir las debidas medidas cautelares y la correspondiente queja. En dado caso de ser cierto, se realizarán algunas medidas cautelares, dijo Cázares Olórzano. Si no es así, bueno, nosotros nada más estaremos al pendiente en este y en todos los casos de los internos de cualquier centro de reinserción social. Señaló que en lo que va del año sí se ha tenido una queja de tortura dentro del Cerezo, la cual podría tomar causas legales por parte de un interno sentenciado hace algunos años. Estamos dando el seguimiento a una, estamos incluso en vías de levantar una denuncia por estos hechos. ¿También por tortura o...? Por golpes allí en el interior. Eso es lo que hemos dicho y estaremos realizando el seguimiento correspondiente y emitimos las medidas cautelares, por las cuales fueron aceptadas tanto por la Secretaría de Seguridad Pública como por el director del centro. Este hostigamiento parece ser que ha cesado. Finalmente, dijo, el fundador de las autodefensas en Michoacán, Hipólito Mora, no ha mencionado nada respecto a situaciones de agresión dentro del Cerezo Mil Cumbres. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Cuasar TV.